Sabor, 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 sonido, escorpio Sin saber que ya no me querías, sin saber te di todo de mí Sin saber que todo era mentira, yo te amaba, te entregué mi querer Y hoy me dices que tú te resientes, y que te vuelva a ver Que perdone lo malo que hiciste, y que fue sin querer Aunque jures que me amas, ya no creo más en ti Lo siento corazón, ya te olvidé Aunque jures que me amas, ya no creo más en ti Lo siento corazón, yo te olvidé Yabalú Sin saber que ya no me querías Sin saber, te di todo de mí, sin saber que todo era mentira Yo te amaba, te entregué mi querer Y hoy me dices que tú te resientes, y que te vuelva a ver Que perdone lo que tú me hiciste, y que fue sin querer Aunque jures que tú me hiciste, y que te hubiera a ver Aunque jures que me amas, ya no creo más en ti Ya no te amo Lo siento corazón, ya te olvidé Aunque jures que me amas, ya no creo más en ti Lo siento corazón, ya te olvidé Adiós Sonido Escorpio Escorpio Y Y Y Gracias por ver el video